Música Conozco un empleado que fue muerto de pena Enamorado de la sirena En el cine de mi barrio ya me muestra de ser Móname tu alma y quería tus penas Y en este torbellino donde nada importa Mi sueña me abrió y te perdí Pero hoy sin irnos a la luz y hasta encominaré No sé quedar, pero me fui Música 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 Música